Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, Lucas. Buenas. Buen día, buen día. Hola, buen día para todos. Bien, bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. El día de la semana pasada estuvimos viendo la unidad número 5, que correspondía ya a la última unidad de lo que sería la parte de perforación. Y hoy vamos a ver la unidad número 6, que ya corresponde a la... esto ya forma parte de producción 1. Y recordemos que el curso está bebido como en tres grandes ramas. Perforación, producción 1 y producción 2. Esto que vamos a ver hoy día, si bien corresponde a la unidad... perdón, si bien corresponde a esta rama de producción 1, vamos a hablar un poquito de la terminación de pozo. La terminación de pozos es... digamos, una... debería ser una rama... por sí sola, pero como tiene una sola unidad, se la ha contemplado dentro de la parte de producción. Pero la etapa de producción realmente no empieza cuando nosotros comenzamos la terminación de un pozo, sino que más bien comienza cuando termina esta etapa. ¿Sí? Bueno, entonces, el día de hoy, como les estaba comentando, vamos a ver todo lo relacionado a la parte de terminación de pozos. Vamos a ver algunas diferencias entre los equipos de terminación, que se diferencian del equipo de perforador, por ejemplo, el equipo de perforación. Y vamos a ver básicamente cómo está dividida la etapa de terminación, y qué se realiza en cada parte. Bien. La terminación de pozo, como su nombre lo indica, básicamente es la etapa que va a dar fin a la parte de la construcción del pozo. Y una vez que se da fin a esta parte de la construcción del pozo, comienza la parte de producción, comienza toda la etapa de, digamos, todo esto que consiste en poner a producir el pozo y empezar a obtener, en primer lugar, bueno, empezar a obtener un material que yo puedo llegar a vender para, después de cierto tiempo, empezar a tener ganancias como tal. La parte de terminación de pozos consiste en terminar el pozo, en darle los últimos ajustes. Esta etapa, esta etapa de terminación, si bien se realiza ahí, al final de la perforación y al inicio de la producción, podríamos decir que se podría llegar a realizar con el equipo perforador, pero no, el equipo perforador no se utiliza para poder realizar la terminación de pozo. El equipo perforador, antes de comenzar esta etapa, se va, es decir, se lo desmonta y se lo transporta hacia otro lugar para que perfore otro pozo, mientras que la parte de la terminación se carga el equipo de terminación de pozo, que son unos equipos especiales dedicados a estas maniobras. La terminación de pozo, entonces, está compuesta por estas cinco etapas, en realidad son seis, yo me olvido de una, la primera, la primera etapa de todo el proceso de terminación, es lo que se conoce como el DTM, si, ahora se los activo en el chat, bueno, DTM, las siglas, si, DTM, que significa desmontaje, transporte y montaje. Es decir, la etapa de terminación comienza con el desmontaje del equipo perforador, este equipo perforador se lo desmonta, se lo acomoda, se guarda en bloques y se transporta hacia otro lugar, y mientras el equipo de perforación se está transportando, llega el equipo de work cover, de la misma manera, ensamblado como en partes, perdón, dividido en partes, y una vez que está en el pozo, se lo ensambla, y se lo deja listo para que empiece a trabajar sobre la boca de pozo, eso es lo que se conoce como el DTM, el DTM lo tienen todos los equipos, el de perforación, el de work cover, el de pooling, que ya vamos a ver más adelante, básicamente es la etapa esta en donde llegamos al pozo, y un equipo se está yendo, y otro equipo está llegando para comenzar el trabajo, bien, ustedes se preguntarán, ¿cuándo es que comienza el DTM del equipo perforador? el equipo perforador comienza su desmontaje, una vez que se cementó la última cañería del pozo, recordemos que teníamos varias cañerías, una vez que ya perforé la última etapa, la entubé y la cementé, el pozo se tapa, es decir, se cierra la boca de pozo, y se comienza con la etapa del DTM mientras ese cemento está fraguando, bien, una vez que se va al equipo de perforación, llega el equipo de work cover, y una vez que se arma, se realiza el siguiente proceso, así que se los voy a ir marcando acá, y ya vamos a ir viendo cada uno de estos elementos en detalle, el primero es el fresado y la limpieza del pozo, luego un cambio de fluido, luego un perfil de calidad de cemento, luego el pulsado y los ensayos, y ya por último, la bajada del sistema de producción, que esto puede o no estar a cargo del equipo de work cover, si ya lo vamos a ver, o estar a cargo del equipo de pooling también, ¿sí? Este sería como el camino, teniendo en cuenta que antes estuvo el DTM, por favor, no se olviden, yo me he olvidado de colocarlo, el DTM es la primera etapa, bien, ahora vamos a ir viendo cada uno de estas etapas en detalle, ¿me van siguiendo? Sí, Lucas. Bien. ¿Los demás, todo bien? Sí, sí. Perfecto, Lucas, gracias. Buenísimo. Seguimos entonces. Ahora vamos a agarrar un poquito del fresado y de la limpieza, que el fresado y la limpieza es, digamos, el inicio de esta etapa, si bien como dije, al primero hay que armar el equipo, pero una vez que el equipo está armado, lo primero que hace al intervenir el pozo es, el fresado y la limpieza. Antes del fresado y la limpieza, por supuesto, hay que abrir la boca de pozo, ¿sí? Esta boca de pozo se abre para poder instalar las BOP y demás, del equipo de WorkCover, porque el equipo de WorkCover también tiene un sistema de prevención contra las urgencias. Y una vez que ya está todo instalado, que el equipo ya está en marcha, comienza el fresado. ¿Qué es el fresado? El fresado básicamente consiste en introducir una serie de fresas, que son estos elementos que ustedes ven acá. Yo he puesto una imagen con cuatro ejemplos, vienen un montón de tipos de fresas. Y básicamente lo que hace la fresa, a ver, más que nada, la fresa es una especie de trépano, macizo, parecido al PDC, no tiene partes móviles, pero en realidad es bastante, bastante diferente al PDC. Está compuesto por una estructura de acero, ¿bien? que en un extremo tiene pequeños insertos, pequeños dientes, pero que no tienen forma de dientes, son como si fueran pequeñas piedras incrustadas, ¿no? con distintas formas, de carburo de tungsteno. Recordemos que el carburo de tungsteno es un material excesivamente duro, tan duro que, si bien no llega a la dureza del diamante, si se le acerca bastante, es un material con una resistencia a la rotura y al desgaste bastante, bastante grande. Entonces, bueno, fíjense acá, en esta imagen, no se cansa de muy bien, pero si lo agrandamos, ¿ven? la parte gris corresponde a lo que sería la parte de acero, mientras que la parte azul que tenemos en la punta sería lo que simularía el carburo de tungsteno, que tendría una formita parecida a esta, tiene como estas pequeñas bolitas o estas pequeñas piedritas de carburo de tungsteno colocadas ahí. Eso es una fresa, son más chicas que los trépanos y cumplen otra función. El trépano está diseñado para romper rocas, por lo tanto presenta una dureza bastante grande. Está diseñado para romper rocas de todo tipo, blandas, duras, eso ya lo vimos, semiduras también, con durezas muy muy grandes. Mientras que la fresa no está diseñada para romper rocas, la fresa está diseñada para romper elementos más blandos de las rocas. ¿Qué elementos podemos llegar a romper con una fresa? Se pueden romper cañerías, se puede romper cemento y se puede romper por lo general que es lo que se rompen los tapones de cemento que nosotros habíamos ocupado de la cementación que la última cañería todavía los tiene. Entonces, ¿con la fresa qué hacemos? Básicamente eso. Con la fresa lo que nosotros hacemos es realizar una limpieza en el interior de la cañería, en el interior del casing. ¿Limpieza de qué? Básicamente de los residuos que pueden haber quedado de la cementación y de los residuos que pueden haber quedado del lodo de perforación que a veces se quedan pegados en las paredes del casing. ¿Ven? Básicamente eso es lo que hace el fresado. Una limpieza. Ahora bien, algunas fresas traen funciones adicionales. Por ejemplo, la Tupper Mill que es esta que ven acá que es como un cono, fíjense, tiene la opción de poder romper cañerías. ¿Esto para qué se utiliza? Perdón, Lucas. Sí, cómo no. Disculpenme. Te consulto. O sea, digamos, esto lo que sería fresa es para lo que es todo lo que es limpieza de herramientas? Entonces sería... No de herramientas, limpieza del interior del pozo. El interior del pozo. Ah, está bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Interior del pozo. Tenga en cuenta que el equipo de WorkCover, si bien no se los he mostrado pero se los muestro, es esto, miren. Esperen un minuto. Este es un equipo de WorkCover. O sea, es igual a un equipo de perforación. Y básicamente su funcionamiento es el mismo que el de un equipo de perforación. Introduce cosas al pozo. Bien. Como yo termino el pozo, ¿sí? Porque mi función es terminar el pozo, estas fresas se colocan en la punta de una sarta que yo introduzco el pozo. ¿Bien? Lucas. Sí. Este equipo también funciona con rodo? Este equipo funciona con fluido de terminación que ya lo vamos a ver a continuación. Por lo general las fresas algunas traen algunos orificios como ven acá, fíjense. Esperen, vamos a cambiar de color porque este no se ve. Estos orificios que ven acá son para la salida del fluido de terminación. ¿Bien? Esas fresas las traen. Esta no y esta tampoco lo trae. No es indispensable la circulación de fluido para el fresado. ¿Por qué para la perforación sí lo es? ¿Por qué para la perforación hace falta lodo? Porque la resistencia que opone la roca a ser rota, o sea, a romperse, es bastante grande. Entonces eso genera muchas fricciones, es importante lubricar el trepano, refrigerarlo, limpiar y demás. En cambio acá no, el cemento no suele ofrecer mucha resistencia a la rotura. Si bien es verdad que aguanta mucho esfuerzo de compresión, con todo el peso que yo le estoy dando se rompe fácilmente. Entonces no es necesario colocar un fluido que lubrique, que refrigere. El fluido de terminación más que cumplir las funciones del lodo cumple otras funciones que ya vamos a ver a continuación. Que básicamente es la de evitarme una surgencia. Ya les comento por qué. ¿Alguna otra duda? Bien. Como les estaba comentando las fresas cumplen otras funciones aparte de la limpieza como esta por ejemplo la tupper que es la que parece un cono puede romper cañerías para provocar lo que se conoce como las salidas laterales de cañería. Esto pasa cuando algún pozo por ejemplo yo tengo mi pozo y el pozo ha tenido un desperfecto acá y me ha quedado tapado entonces yo lo que puedo hacer con la tupper es se coloca una cuña acá en la parte donde tengo el pozo averiado y la tupper viene golpea contra la cuña raspa el casing y me desvía el pozo. Es así como se hace un re-entry que se llama que bueno eso no lo vamos a ver nosotros pero estas cosas se realizan cuando yo tengo algún problema en el pozo y en vez de hacer otro pozo ocupo el que ya tengo y hago una pequeña desviación para salir con un pozo por el otro lado y se ocupan estas fresas para hacer esas esas maniobras. ¿Sí? Vienen fresas yo que les he mostrado fresas que se colocan en la parte en la parte extrema o sea en el extremo de lo que sería la sarta pero hay otras fresas que se colocan por encima de de la parte extrema o de o de la parte de la punta de la sarta digamos tendrían esta forma mira son como unas fresas que se colocan intermedios ¿sí? estas fresas intermedias que se llaman watermelon se llaman watermelon porque parece una sandía watermelon significa sandía en inglés entonces parecen unas sandías son más ovaladas y es como una especie de barra de sondeo con una una protuberancia en la parte en la parte del medio digamos en la parte central son mucho más chicas que la barra de sondeo igual tienen la longitud de un trepano tendrán unos 50 o 60 centímetros y esta watermelon lo que hace es limpiar aún más las paredes del casing y además en caso de que el casing tuviese alguna abolladura por ejemplo de este tipo por algún desmoronamiento o demás la watermelon me alisa esta parte ¿sí? elimina toda la la abolladura y vuelve el casing a su condición original digamos básicamente eso también se puede hacer en el fresado no solamente la limpieza sino el reacondicionamiento del pozo en cuanto a las deformaciones que puede haber llegado a tener el casing el casing se puede abollar el casing puede haber sufrido más que nada en las zonas en donde no se ha cementado desmoronamientos que por lo general tienden a colapsar un poquito cuando digo colapsar quiero decir que el casing se abolla pero hacia adentro ¿sí? o las watermelon se encargan de volver a su posición original el casing y deformar de nuevo el acero para que queden en el estado más más puro posible digamos el estado más original posible vienen watermelons con incrustaciones que son para limpiar y vienen watermelons lisas que son para justamente desabollar como para decirlo así bruscamente para sacar todo tipo de abolladuras en el casing ¿sí? como digo este fresado se realiza con unas sartas no de perforaciones una sarta de terminación pero es lo mismo son barras de sondeo más chicas más chicas en cuanto a diámetro algunos portamechas y las fresas en el extremo de la sarta ¿sí? como siempre y un vástago en la parte superior los equipos de workover no trabajan con top drive los equipos de workover trabajan o al menos todos los que yo conozco trabajan con son equipos convencionales funcionan con con vástago en la superficie y me hacen rota ¿sí? ¿se entendió? el tema del fresado y la limpieza y luego una consulta si para que una un fresado ¿cierto? ¿te hace un estudio previo para saber cuál punta poner o cómo es? no a ver por lo general nosotros lo que podemos llegar a hacer es una limpieza general y los ensayos de pozo y los perfiles que se conocen se realizan acá recién ¿bien? se podría llegar a realizar un análisis previo pero el análisis se realiza recién acá en caso de que haya quedado alguna incrustación grave de cemento o algo por el estilo se puede realizar alguna limpieza adicional pero por lo general no no se realiza una un muestreo o alguna especie de análisis antes por lo general se suelen introducir varias fresas para garantizar una buena limpieza directamente ¿alguna otra duda? no Lucas gracias bien de nada bien es importante resaltarles algo que no se los comenté pero ahora se los comento nosotros lo último que hicimos con el equipo de perforación fue empujar el cemento para poder cementar la última cañería con lodo de perforación y una vez que los tapones hicieron contacto en el fondo cerré el pozo y el pozo quedó lleno de lodo de perforación ¿si? por lo tanto cuando llegó el fresado el pozo está lleno de lodo ¿si? tengo que hacer el cambio de fluido porque tengo que cambiar ese lodo que está sucio que ya se ocupó durante la perforación por un fluido limpio el tema es ¿por qué no hago el cambio de fluido antes del fresado? muy simple porque si cambio el fluido antes cuando haga la limpieza del pozo se me va a suciar el fluido y lo voy a tener que cambiar de vuelta como les digo la mayoría de las veces en workover no hay circulación de lodo ¿bien? directamente se llena el pozo con fluido y ya está el lodo no se circula a ver le digo lodo se parece mucho al lodo pero no es lodo en realidad podríamos decirle el lodo de terminación no se circula por lo general no hay todas unas bombas y demás no, no es un sistema más chico ni siquiera hay limpia ni siquiera hay un sistema de limpieza ni nada es como un sistema muy muy básico entonces el cambio no se hace antes de la limpieza porque se termina ensuciando el fluido lo voy a tener que cambiar otra vez entonces primero se hace la limpieza se ensucia todo lo que hay que ensuciar y se limpia a su vez el pozo y una vez limpiado ahí si tengo que hacer una buena circulación es el único momento prácticamente en el que se hace circulación para poder hacer el cambio de fluido tengo que empezar a inyectar fluido de terminación nuevo para poder sacar el lodo viejo que tenía en el pozo ¿qué es el fluido de terminación? básicamente el fluido de terminación es un lodo de perforación ¿si? pero que no tiene tantos aditivos ya no voy a necesitar un viscosificante porque no necesito que me levante suciedad ¿si? eso no necesito porque no voy a perforar nada por lo general es un fluido que posee alta densidad nada más ¿si? suele ser una mezcla de agua con bentonita se le pueden agregar algunos compuestos más pero la bentonita es fundamental y también pueden venir base oil o sea base petróleo al igual que los lodos pero el que más nos ocupa es base agua porque acá nosotros necesitamos obtener una buena densidad para poder contrarrestar las presiones de la roca eso lo vimos la semana anterior la presión hidrostática la voy a subir abajo la presión hidrostática dependía de la densidad del lodo por la altura ¿si? por lo tanto si yo ahora no tengo lodo pero tengo fluido de terminación la densidad también influye en la presión hidrostática que me va a contrarrestar la presión de la roca para que no surja el pozo entonces el fluido que mejor densidad me puede dar es el agua por lo tanto por lo general se utilizan fluidos base agua ¿si? para los fluidos de terminación recordemos que el base petróleo no se ocupa mucho a menos que sea necesario porque la roca pida ese tipo de fluido si la roca no tiene necesidad de ocupar ese tipo de fluido no se utiliza se utiliza base agua siempre ¿cuál es la función entonces del fluido de terminación? como dije nosotros tenemos un pozo ¿si? ese pozo está entubado cementado esto sería el cemento disculpen lo mal que dibujo y acá voy a instalar después mi sistema de producción ¿si? que me va a sacar todo el fluido para arriba bien pero ¿cómo me va a sacar el fluido? estamos hablando cuando llego de oro fluido estoy hablando del petróleo ¿cómo me va a sacar el petróleo de esta roca? si hay una capa de cemento y un caño que me molestan no puedo sacar la producción de ahí bueno más adelante les voy a comentar en el pozo se realiza lo que se llama el punzado el punzado consiste en romper en pequeños orificios orificios pequeños de diámetro pero bastante profundos se rompe la cañería el cemento y también parte de la roca entonces ahora todo el fluido que estaba dentro de la roca todo el petróleo va a salir de ella por estos orificios se va a comunicar con el interior del pozo y el sistema de producción me lo va a sacar hasta arriba el tema que si yo no tengo un fluido de determinación que con su presión hidrostática me contrarreste esta presión de la roca cuando yo hago los punzados el pozo puede surgir por eso es importante colocar el fluido de determinación fíjense que ya cambian totalmente las funciones el lodo de perforación lo que hacía era limpiar lubricar refrigerar ¿recuerdan? sostenerme las paredes y también controlarme la presión de formación controlarme la presión de la roca con su propia presión hidrostática el fluido de determinación la única función que en realidad cumple es esta última que te voy a comentar ya lo que es limpieza lubricación todo lo demás no le hace falta que lo cumpla ¿por qué? porque no estoy perforando yo necesito un fluido que me contenga el pozo cuando hago los punzados y nada más esta es la única función del fluido de determinación ¿bien? por eso por lo general suele ser agua más un par de químicos y listo el químico más usado es la ventanita porque es el químico que me da la densidad ¿si? bien ¿me va siguiendo? sí ¿cómo no? diga diga ¿ese fluido de determinación una vez que se pone en producción el pozo se retira? exactamente la misma producción del pozo me lo va a sacar si no durante los ensayos que están acá que ya los vamos a ver más adelante luego voy a hacer el punzado el pozo se ensaya se hace un pistoneo que se llama con ese pistoneo voy a ir sacando producción pero antes de sacar la producción saco el fluido de determinación y después al ir sacando fluido va a empezar a ingresar producción va a empezar a ingresar petróleo y ahí voy a terminar sacando petróleo para los ensayos pero si este fluido de determinación se saca se sale por la propia acción de la producción no es que lo saco yo con una bomba no por lo general se saca durante los ensayos o la misma producción me lo saca si Lucas te consulta entonces el objetivo final del fluido de determinación vendría a ser la contención del pozo exactamente la contención del pozo para evitar surgencias durante los punzados más que nada eso a ver esto me lo podría ver esta función me la puede cumplir el lodo que yo tenía todo sucio pero cual es el problema que esta sucio ustedes miran mano pero que pasa si esta sucio en la próxima etapa que es la de perfilaje necesito un fluido limpio para poder hacer esta etapa por eso se tiene que hacer también el cambio de fluido como digo el lodo ya de por si contenía la surgencia porque durante la perforación las contuvo ahora que el pozo ya no se está perforando la presión de la roca sigue siendo la misma prácticamente no va a aumentar así que ese lodo me la podría haber contenido a la presión pero necesito un fluido limpio para la etapa de perfilaje que viene a continuación ¿si? bien ¿seguimos? ¿alguna otra duda? bien ahora vamos a ver un poquito del perfil de calidad de cemento nosotros no hemos hablado nunca de perfilaje básicamente creo que se los he comentado así al paso el perfilaje es básicamente una un servicio de campo un servicio de pozo que se realiza para poder determinar algunas cosas de los pozos los perfiles o sea el perfilaje consiste en la introducción de una serie de sondas al pozo y esas sondas me van a dar información hay varios tipos de perfilajes pero básicamente se dividen en dos grandes grupos el perfilaje a pozo abierto se conoce ¿si? que es un perfilaje que se realiza en el pozo cuando no está entubado y un perfilaje a pozo entubado que bueno como su palabra ahora lo dice se introducen las herramientas cuando el pozo está entubado ¿en qué cambia? bueno la mayoría de los perfiles que se realizan por ejemplo a pozo abierto son perfiles eléctricos son sondas que envían electricidad a la roca y leen la respuesta que tiene la roca el tema es que cuando ese pozo está entubado yo no puedo enviar electricidad ¿por qué? porque tengo una barrera de acero y básicamente toda la electricidad se termina disipando por la cañería y no llega a la roca entonces cuando el pozo está entubado se aplican otras maniobras para poder examinar y básicamente el objetivo es distinto yo cuando el pozo está sin entubado cuando el pozo está digamos vacío que se lo llama o hueco limpio sin casing cuando el pozo está sin casing yo por lo general lo que busco es qué tipo de fluido tiene qué tipo de roca hay permeabilidad porosidad y demás mientras que cuando está entubado a mí ya no me interesa buscar qué tipo de roca tiene porque eso ya lo sé ya lo hice en el perfil a pozo abierto que se llama cuando tengo los pozos entubados los perfiles que se realizan son para examinar si el entubado ha quedado bien por lo general uno de estos perfiles es el perfil de calidad de cemento que es súper súper importante los perfiles de calidad de cemento consisten en la introducción de sondas tipo sónicas es decir sondas que emiten ondas de ultrasonido esas ondas de ultrasonido van a hacer vibrar a la cañería al cemento y parte de la roca y esa vibración es la que nosotros leemos y podemos obtener distintos resultados en función de los rangos de vibración que nosotros podemos obtener básicamente el sistema consiste en emisión y recepción de ondas de sonido entiéndose como ondas de sonido a ondas de presión son ondas de o sea cuando digo sonido no quiero decir que si me pongo el oído en el caño voy a escuchar que alguien está cantando en el fondo ¿se entiende? no funciona así son ondas de presión son como minisismos que generan la herramienta directamente con un parlante que no es un parlante es otro elemento pero ¿vieron el parlante que se mueve hacia adelante y hacia atrás? bueno porque está emitiendo ondas de presión nuestro oído tiene la particularidad de poder decodificar todas esas presiones y transformarlas en sonido una maravilla pero a mí no me interesa transformarlo en sonido acá a mí me interesa leer la amplitud de las ondas de sonido con esas amplitudes yo obtengo esto que ustedes ven acá estos gráficos ¿si? tenemos el CBL que es el segment band logging que está acá y el VDL que es el variable density logging es decir perfil de densidad variable de cemento y otro básicamente es un perfil de cemento clásico el CBL es el perfil de cemento clásico el primero que existió ¿si? mientras que el VDL ya es un poquito más por así decirlo un poquito más avanzado ya les voy a comentar la diferencia mira hasta acá me van siguiendo ¿no? ¿alguna duda? todo bien muchas gracias perfecto bien yo tengo en un pozo vamos a agarrar una pequeña porción yo tengo mi roca el casing ¿si? y en el medio del casing la roca tengo cemento ¿si? entonces sería la roca el cemento y el casing perdón esperen que voy a borrar porque lo escribí mal y el casing que le vamos a poner el CS ¿si? CSG ¿qué hice? bien ¿qué es lo que hace el perfil de calidad de cemento el perfil de calidad de cemento examina que tan bien adherida está la cañería al cemento y que tan bien adherida está el cemento a la roca ¿si? para que este para que esto funcione de manera correcta para tener un buen cementado tanto la roca como el cemento como el casing tienen que estar perfectamente unidos los tres formando como una especie de bloque único ¿se entiende? básicamente es eso ¿por qué? bueno porque si a mí me quedan espacios huecos en el medio no queda una buena separación no queda una buena aislación de la zona si supongamos que yo acá tengo una mala cementación y el cemento no está adherido al casing bien cuando yo quiera producir la producción va a venir por acá y se me va a filtrar por este orificio que tengo en el medio antes de salir al casing se suponía que la función del cemento era aislarme la zona y ahí no me está aislando nada bueno es por eso que se requiere una buena adherencia entre la digamos la roca el cemento y el casing los tres juntos como si funcionaran siendo un único paquete ¿se entiende? un único un único elemento bien ¿cómo hago entonces? muy simple el CBL básicamente es el el tipo de de perfil que me va a determinar la adherencia de la cañería al cemento y del cemento a la roca ¿sí? como está acá ¿ven? a ver es medio no les voy a explicar mucho cómo se cómo se cómo se lee el perfil porque tendríamos que estar toda una clase entera para explicarle cómo son los tracks que muestra cada uno etcétera la roca ¿bien? básicamente lo que hace es de este lado estaría por ejemplo la roca de este lado estaría el casing y en función de la cantidad de líneas que tenga podemos decir si está bien adherido o no ¿sí? y no sólo de la cantidad de líneas sino también de digamos cómo es que se cortan las líneas cómo se doblan todo eso me da indicios de la amplitud de la onda de sonido y esa amplitud de onda me dice si está bien unido o no ¿bien? aún así el CBL funciona muy bien para detectar unión entre casing y cemento pero a ver para poder leer si el cemento está bien adherido a la roca el casing tiene que estar bien adherido si o si si el casing está mal adherido el CBL pierde información de la roca porque la onda no puede viajar hacia el cemento ¿se entiende? pero funciona de esta manera pero aquí voy a limpiar un poquito yo tengo mi roca repito mi cemento y mi cañería ¿si? esto sería el cemento yo siempre hago puntitos al cemento para que parezca cemento bien la onda lo que hace la onda se emite si el casing si no está bien unido al cemento la onda sigue viajando por el bloque porque no tiene ningún elemento en el medio que la disipe y si está bien unido el cemento con la perdón si está bien unido el cemento con la roca también se transmite la onda en cada cambio de de material digamos parte de la onda es reflejada parte de la onda es reflejada y eso es lo que nosotros leemos mientras menos se refleje mejor porque quiere decir que más ha pasado de la onda ¿si? ahora les comento un poquito cómo funciona esto de de la mala adherencia con la cañería si el cemento acá ¿qué pasaría si se detecta a través de esta prueba si el cemento no no se ha adherido bien y hacia al que hicieron la roca ¿qué se hace? bien eso se los iba a comentar al final porque obviamente es parte de la de esta idea o sea no es solamente examinar la calidad del cemento si el cemento está mal hay que hacer algo si es una cementación a presión que ya se los voy a comentar cómo es básicamente es una corrección de cementación ¿si? ya se los comento dentro de un ratito ¿puede ser? buenísimo bien como les decía ¿qué pasa si el casing no está bien adherido al cemento? o al revés el cemento no está bien adherido al casing la onda va a venir por acá y como acá hay mucho mucho aire la onda no viaja por ahí directamente se rebota casi toda ¿si? se refleja en su gran mayoría por lo tanto fíjense al reflejarse prácticamente toda la onda yo no puedo conocer cómo es la adherencia del cemento a la roca y ese era el gran problema del CDL me determinaba adherencia de roca solamente si el cemento estaba bien adherido al casing si no no y es por eso que surge el BDL ¿qué hace el BDL? bueno el BDL es una herramienta que mide densidad de cemento es decir va a medirme básicamente qué cantidad de cemento hay en cada punto si hay muchos hay poco bien y me grafica una imagen en 360 grados que yo la amplio y tengo esto como ven acá que si los espacios más oscuros son los espacios en donde hay mucho cemento los espacios más claros son los espacios en donde hay poco cemento mientras más blanco sea peor es esto quiere decir que por ejemplo en esta parte yo tengo una mala cementación ha quedado mal cementado hay poco cemento tengo muchos huecos es probable que no esté bien aislada la zona sin mencionar de que acá abajo si bien hay buena una buena cantidad de cemento por acá si fíjense de acá para arriba surge una grieta bastante grande que permite comunicarme con todo este hueco que tengo por encima esta cementación no ha sido la mejor cita ¿se entiende? el BDL es un perfil que funciona también con sonido pero de otra manera ¿si? y permite obtener una especie de imagen de el cemento en toda la cañería ¿bien? antes de avanzar con ¿qué debo hacer si el cemento está malo? ¿tienen alguna duda? ¿algo que quisieron preguntarme? ¿es común que pase esto o son casos aislados así que el cemento saliera bien? me voy a ir a la última diapositiva para graficarles algo yo tengo un pozo ¿sí? tengo un pozo y esta es mi zona de interés es decir la zona de producción la zona donde está la roca productiva y recuerden que yo les había dicho que se cementa la parte de la roca y por lo general unos 150 200 metros más de arriba bien si la cementación está mala en este punto a mí mucho no me interesa corregirla ¿sí? ¿por qué? y porque realmente esos esos 200 250 metros si bien está bueno que estén si no están a mí no me va a perjudicar en nada bien ampliar un poquito la aislación pero tampoco la gran cosa ahora bien si yo justo acá en el medio de la zona productiva tengo una mala cementación y va a ser de vital importancia corregirla entonces las malas cementaciones por lo general aparecen no deberían hacerlo porque a la hora de la cementación si yo calcule el volumen de cemento y demás todo debería salir bien el tema es que hay veces en los que por más control que yo ponga algunas presiones de la roca o demás me genera algunos vacíos ahí que mucho de mí no depende entonces si bien puede que en un gran número de pozos tengamos malas cementaciones no siempre no siempre se corrige tiene que ser como algo muy muy grosso o realmente que presente un gran problema por ejemplo a ver supongamos inclusive lo que les acabo de comentar supongamos que acá hay un hueco que prácticamente no hay cemento pero si el cemento de acá arriba está impecable y no tiene un hueco no hay manera de que este espacio se comunique así que realmente una corrección de cemento no haría falta y más que nada si voy a hacer los pulsados ahí ¿se entiende? entonces es como que se examina cada caso en particular y por más que de vez en cuando aparezcan algunas burbujas de cemento que se llaman en realidad son burbujas de aire aparezcan burbujas de aire o anillos que se llaman que son zonas en donde no hay cemento no siempre se corrige ¿sí? ¿quiero más o menos? sí, me quedo claro bien no, de nada bien, ¿alguna otra duda mientras voy borrando acá? de mi parte bien entonces ¿qué pasa? si tenemos una mala cementación a ver si tenemos una buena cementación o tal vez no buena sino no tan mala para decirlo de alguna manera si tenemos una cementación no tan mala y decidimos que no hay que hacer ninguna corrección se prosigue se prosigue con las etapas ahora bien si la cementación es mala tengo que hacer una cementación correctiva ¿qué significa? la cementación correctiva es muy simple básicamente consiste en realizar una serie de punzados en la zona donde está mal el cemento ya les explica cómo se hacen los punzados y una vez hecho los punzados se mete cemento a alta presión por el interior del casing el cemento se va a meter por acá y como tiene tanta presión va a terminar rompiendo el cemento que ya estaba haciéndole grietas se va a meter por todas esas grietas y además me va a tapar todos los orificios que yo tenía para poder hacer esto antes te voy a colocar un tapón acá en el fondo que no es un tapón de cementación son otros tapones se llama tapón N o sea N de letra N tapón tipo N son tapones de aluminio que se fijan con la sarta de perforación o sea en este caso la determinación se introduce en el casing y con una serie de vueltas el tapón se activa desprende unas gomas y queda pegado a las paredes del casing pero me tapa entonces yo cuando meto el cemento el cemento va a chocar con el tapón y se va a meter al interior de lo que sería la zona que está mal cementada por los punzados este tapón va a quedar ahí después tengo que hacer de vuelta el fresado el tapón se rompe con la fresa todo el bloque de cemento que va a quedar acá porque acá va a quedar cemento también lo tengo que hacer con el fresado y posiblemente tenga que hacer un cambio de fluido nuevamente pero antes de hacer esto aunque sea el cambio de fluido se hace el fresado se limpia la zona y se tiene que volver a hacer el perfil de calidad de cemento para ver si la cementación quedó bien o quedó mal bien en caso de quedar bien que por lo general pasa si yo tengo una mala cementación de tocar la cementación a presión queda bien el cemento pero en caso de quedar mal se tiene que repetir la maniobra hasta que quede bien recordemos que quedar mal a ver quedar bien no significa que perdón quedar bien no significa que tenga todo todo lleno de cemento puede tener algunos huequitos pero si están en zonas en donde realmente no es importante mucho cemento y demás no nos hacemos problemas mientras haya quedado aislada la zona en la parte superior y en la parte inferior estamos todos bien esto es lo que deberían haber hecho en la película de horizonte profundo si es que la han visto esto deberían haber hecho el perfil de calidad de cemento ahí se hubieran dado cuenta que el cemento estaba mal y al hacer la corrección hubiesen detenido la catástrofe el perfil no lo hicieron porque estaban atrasados al no hacer un perfil de cemento no hay manera de conocer si el cemento está bien o está mal porque no tengo otra manera de saberlo tengo que introducir la sonda y que la sonda me diga que pasa que ni siquiera la sonda me dice la sonda me tira datos yo los datos los grafico y en función del gráfico que obtengo lo analizo y digo si está bien o está mal ¿bien? el proceso el proceso es del perfilaje de cemento o sea el proceso dura bastante porque por lo general se hacen pozos profundos a ver el cemento de la cañería guía y los cementos de las cañerías intermedias por lo general no se examinan el cemento que se suele examinar es el de la cañería de aislación de la cañería productiva y la cañería que va a estar en contacto con el petróleo ese cemento se examina y por lo general esta profundidad es bastante grande por lo tanto es una maniobra que tarda sus buenas medio día seguro puede que tarde más al menos la maniobra tarda eso unas 12 depende de la profundidad del pozo pero en pozos de 500 metros por ejemplo las maniobras de perfilaje duran 4 horas todo lo que es introducir sonda al pozo retirarla porque se hacen varias corridas del perfilaje para obtener varios datos que la herramienta mida bien y demás entonces son unas buenas 4 horas 500 metros en horizonte profundo teníamos varios metros más creo que estaban cerca de los 3000 así que imagínense tenemos 12 horas un poco más o mucho más perdón son alrededor de 24 horas de maniobra metiendo y sacando herramientas para poder medir los datos y demás y después toda la hora de procesamiento de toda esa información son varias horas entonces como no quería perder más días dijeron no, no esto no lo hacemos bueno y así le fue ¿sí? los días de retraso costaban dólares si, si acá cuesta todo en dólares cuesta todo en dólares la día de retraso y la maniobra de cementación también cuesta en dólares todo, todo, todo todo cuesta dólares para que sea unidad yo trabajé en una empresa de perfilaje hacemos perfilaje de la zona de los acuíferos para la detección de o sea la zona de la cañería se hace un perfilaje a pozo abierto para la protección ambiental de los acuíferos y además calculábamos el volumen de cemento que iban a necesitar y la maniobra de cuatro horas más el procesamiento más la entrega de información y todo salía siete mil dólares por pozo para que se le unire hablando de quinientos metros de profundidad maniobras que duran mucho más y se puede llegar a los no sé veinte treinta mil dólares por maniobra se entiende es un buen dinerito bien ¿alguna duda? yo no bien los demás ¿cómo venimos? perfecto 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 seguimos entonces una vez que el perfil de calidad de cemento me dio información como para que yo diga este pozo está bien cementado prosigo prosigo con la etapa siguiente que consiste en el punzado y en los ensayos del pozo ¿ok? primero primero vamos a hablar primero vamos a hablar del punzado ¿qué es el punzado? vuelvo a hacer el graficito esperan un minuto yo tengo mi roca mi cemento mi cemento que sería este que está acá y obviamente bueno esta sería la pared del casing bien y acá estaría el interior del pozo ¿no? bien el punzado es una maniobra que se realiza con el equipo de perfilaje también el equipo de perfilaje es el encargado de hacer el punzado una vez que se hace el perfil de calidad de cemento y se da el ok el pozo no se desaloja pero se toma a distancia porque llega el equipo de perfilaje con explosivos los punzados se realizan con explosivos por lo general se utiliza TNT bien el trenito tolueno o que es como dinamita pero encapsulada bien yo ahora les comento las cápsulas tienen esta forma miren son un bloquecito un bloquecito como de acero que tiene esta forma cónica hueca bien acá estaría el detonador y todo esto que tenemos acá viene empaquetado viene cubierto como papel aluminio y todo esto que tenemos acá es TNT todo esto es explosivo son cápsulas chiquitas son del tamaño de una taza un poquito más chiquita para hacer una idea son chiquitas pero estamos hablando de haber visto el tamaño de tazas he visto el tamaño de vieron las mederitas para tomar licor el vasito chiquito que no sé cuánto tiene bueno vienen de esas medidas también vienen varias medidas a la hora de trabajar con explosivos se tiene que desactivar todo tipo de ondas en lo que sería el campo por lo general se apaga internet se apaga directv se desconectan todas las antenas se apagan todos los celulares porque estamos trabajando con explosivos que pueden llegar a reaccionar por lo general no lo hacen pero si pueden llegar a reaccionar a ondas a ondas de telefonía a señales que nosotros no vemos pero que en un pozo de tonero hay porque hay celulares hay anteras hay de todo y esas ondas pueden interferir un poco con la detonación porque la mayoría de los detonadores hoy día son eléctricos o electrónicos en realidad entonces cualquier señal podría activarlo estas cápsulas que ustedes ven que se llaman cargas premoldeadas ese es el nombre que reciben las cargas premoldeadas se colocan en un tren que se llama es como una sonda y en la sonda se coloca una carga acá otra acá otra acá después otra del otro lado acá la cosa es que si yo lo miro de arriba tengo como una espiral se entiende de carga eso para que haga orificios en distintos puntos del pozo y que me cubra todo el pozo en general porque no voy a hacer todos los punzados en un solo costado tengo que hacerlo en la periferia del pozo esta formita que tienen puede cambiar con la formita con la formita me refiero al esquema de este amarillito que yo les he dibujado es decir pueden ser pueden ser así muy profundos pueden ser así poco profundos esto va básicamente a determinar la forma del orificio que va a generar y la profundidad la herramienta se baja al interior del pozo con muchísimo cuidado el pozo está lleno de fluido para poder contenerme las urgencias porque en este punto es donde se pueden generar las urgencias porque yo voy a comunicar la roca con el interior del pozo se bajan todas las cargas en el tren y este tren está bajado se llama tren de explosivos pero es una sonda y esta sonda está bajada con el cable del sistema de perfilaje este cable cuando llega a su posición manda una señal eléctrica esta señal eléctrica activa las distintas los detonadores de cada carga premondeada y empiezan a explotar desde arriba hacia abajo no, perdón desde abajo hacia arriba esto es importante hasta acá siempre confundo cuando se los digo empiezan a explotar desde abajo para arriba el último es el que explota primero y después empiezan a explotar los demás ¿por qué? porque si explota este primero puede llegar a generar algún tipo de desmoronamiento que puede interrumpir alguna de las explosiones que le sigue entonces siempre se arranca desde abajo hacia arriba siempre es más cuando perfilo y hago perfil de calidad de cemento perfil de rocas y demás siempre se la herramienta perfila cuando está subiendo no cuando está bajando es como es como la maniobra más segura para hacerlo cuando se detona una carga lo que genera es una especie de orificio como este miren es un orificio así ¿si? genera un pequeño hueco a ver yo acá se los estoy exagerando ustedes tal vez me dicen fuá mandos agujeros pero no el orificio que genera será de una pulgada es decir dos o tres centímetros de diámetro no es muy grande son estos generan orificios de menor tamaño en cuanto a diámetro pero súper súper profundos que pueden llegar a veces hasta el metro y mientras más se abre el ángulo de detonación más grande es el agujero pero más corto es el punzado es decir más corto de longitud ¿si? y bueno se genera este punzado ¿si? directamente me rompe el casing me rompe este cemento y me rompe parte de la roca ¿qué pasa con todo ese material que rompió? la explosión por lo general lo empuja hasta la parte de atrás o sea lo empuja y genera toda una zona de baja permeabilidad que ya vamos a ver qué hacemos con eso toda esta zona que está llena de material está llena de residuos de la explosión es decir residuos del TNT y además toda la roca molida roca acero y cemento molido que se fue hasta el fondo y que en realidad si yo pongo a producir el pozo así el pozo va a querer producir pero esta zona de baja permeabilidad porque está todo muy compacto y demás lo va a hacer producir pero de muy mala manera ¿si? por lo tanto se tiene que hacer una limpieza de estas zonas de los punzados y por eso se hacen los ensayos que vamos a ver a continuación entonces resumiendo el punzado se realiza con una carga con cargas perdón pre-moldeadas son recipientes que contienen explosivos esos explosivos se activan con una señal eléctrica que a su vez acciona el detonador electrónico y eso genera chispas y demás y hace que explote la carga ¿si? la carga genera estos orificios ¿cuál es la función de estos orificios? poner en contacto la roca con el interior del pozo porque si no tengo orificios no conecto la roca con el interior del pozo y no pudo producir ¿se entiende? esa es la finalidad práctica de los explosivos y del punzado del pozo ¿alguna duda? una consulta cuando se detona ¿envía algo para romper el casing o es solo la misma presión de la explosión rompe el casing exactamente la explosión rompe hace el orificio en el casing el orificio en el cemento y en la roca la misma onda expansiva de la explosión genera orificios ¿si? ustedes tengan en cuenta que como les digo si yo mirara una porción de casing desde frente tendría orificios así miren ¿bien? no es que rompe el casing a la mitad le hace un pequeño orificio nada más lo convierte como en una especie de filtro pero lo que hace lo que genera esta este orificio es la onda expansiva que genera la carga y el fogonazo también porque larga como una especie de flecha de fuego digamos como este tipo de soldador ¿si? que se ve la mecha de fuego bueno básicamente es lo mismo super larga ¿no? puede llegar hasta un metro imagínense y eso también ayuda junto con la onda expansiva a romper el casing el cemento y la roca ¿alguna otra duda? yo no gracias bien de nada bien entonces permítanme limpiar un poquito ah esperen alguien preguntó algo ah bien me decían que no bueno permítanme vamos a borrar todo vamos a borrar todo y vamos a empezar de vuelta vamos a hacer otra vez el el pozo la roca el cemento y la cañería bueno espero que se les quede y la cañería si esto sería el grosor de la cañería acá estaría la otra parte de la cañería bien como dije el punzado lo que hace es generar una ruptura hace un orificio en el casing rompe todo esto todo esto ahora está hueco todo esto en un espacio vacío y esto me arrastra toda la suciedad y demás al borde del punzado toda esta zona tiene baja permeabilidad ahora me va a afectar muy muy fuertemente la producción para verificar si realmente mi producción o mi permeabilidad ha sido afectada lo que se hace es realizar un ensayo con el mismo equipo de work cover se retira a ver el equipo toda la zona todo el perfilaje este se realiza con el equipo de work cover ahí instalado una vez que se retira el tren de punzados que ya no se usa más se saca todo y se procede a hacer el ensayo el ensayo es un ensayo de pistoneo que se llama que consiste en introducir un pistón al pozo un pistón que tiene esta forma miren uff lo cambié perdón un pistón que tiene esta forma para mí también voy a dibujarlo tiene esta forma el pistón como si fueran vieron las sopapas muchas sopapas que se ocupan para destapar cañerías y demás como si fueran muchas sopapas ahí juntas dadas vueltas unidas a un eje y este eje se conecta a un cable que tiene el equipo de WorkCover que no es el cable de perfilaje es el cable de ensayo es otra cosa el cable de perfilaje pertenece a un camión de perfilaje y el camión si ocupa el equipo de WorkCover para meter sus herramientas pero el cable no está en el equipo de WorkCover es un cable que se trae a parte el equipo de perfilaje cuando termina sus maniobras como es un servicio de campo se va el equipo de WorkCover se encarga de hacer el ensayo de pistoneo con otro cable que tiene su equipo este cable se mete con el pistón y ahora el pistón lo que hace es subir y bajar y se sube hasta arriba y después se vuelve a bajar y después se vuelve a subir y se vuelve a bajar en cada una de las subidas lo que yo estoy haciendo es retirar fluido de terminación eso baja la altura del fluido de terminación disminuye su presión y por lo tanto permite que el pozo le entregue fluido entonces de a poquito voy sacando el fluido de terminación y el pozo se va llenando de petróleo y va a llegar un momento en el que voy a sacar petróleo este petróleo yo lo puedo llevar al laboratorio examinar ver qué tipo de petróleo es cuánta agua trae cuánto gas etcétera etcétera cuántos óleos y demás pero el ensayo de pistoneo además me va a permitir determinar algunos parámetros importantes como por ejemplo la presión de producción del pozo qué presión va a tener qué caudal puede llegar a producir y lo más importante si la zona de los pulsados ha perdido o no ha perdido permeabilidad en caso de no haberla perdido milagro no suele pasar pero milagro listo ya está el pozo está en condiciones para ponerlo a producir ahora bien si el pozo ha perdido permeabilidad se tiene que reparar esa zona donde tengo baja permeabilidad en los pulsados con la inyección de ácido es un tratamiento ácido se inyecta un ácido que va a variar en función del tipo de roca que tengamos si es una roca carbonática es decir calizas dolomitas y demás cuando digo calizas me refiero a la cal que es la cal que se ocupa para construir bueno es caliza la caliza es un tipo de roca marina blanca que a veces suele albergar petróleo si es una roca carbonática inyectando ácido clorhídrico se come toda la zona de los pulsados y me limpia toda esa zona ahora bien si es arena bien arenisca y demás de este tipo estos son no son rocas carbonáticas son rocas silícicas es decir son rocas de silicio y el silicio no el ácido clorhídrico no le hace nada así que tengo que utilizar ácido fluorhídrico es un ácido que está compuesto por flúor y ese ácido se come la roca de silicio se come las areniscas y demás y me limpia la zona de los pulsados la maniobra es simple yo determino que tipo de roca tengo que eso ya lo sé desde la perforación digo che tengo mala permeabilidad se fabrican unos buenos tachos de ácido y se inyectan al pozo con la bomba y ya está listo se tapa el pozo se inyecta fluido y se lo deja que accione ahí un tiempito y después se lo saca un par de horas y después se lo saca y ya está ya me quedó limpia toda la zona y ahora vuelvo a hacer el ensayo de pistoneo para ver si he recuperado o no permeabilidad ¿cómo me doy cuenta si he recuperado permeabilidad? imagínense un mate ¿sí? ¿vieron cuando la bombilla se tapa? bueno no tengo permeabilidad ahí cuando se destapa la bombilla o sea cuando el mate ya cuando el agua disuelto la gran mayoría de polvo y demás de la hierba que ya el mate se siente un poquito más fluido bueno ahí está ahí recuperé permeabilidad es lo mismo entonces cuando yo pistoneo me voy a dar cuenta que he recuperado permeabilidad porque las presiones van a aumentar un poco porque voy a tener mayor caudal de producción voy a sacar más petróleo me va a costar menos ahí definitivamente he recuperado permeabilidad ¿sí? bien ¿se entendió hasta ahí alguna duda? yo entendí bien bien los demás ¿qué me dicen? quedó quedó muy claro bien buenísimo bien y ya a ver hice los ensayos el pozo quedó bien ahora lo tengo que poner a producir el pozo ya estaría listo para poner a producir entonces la siguiente etapa que viene es la instalación del sistema de producción bien a ver una cosa a tener en cuenta en el pistoneo en los ensayos de pistoneo este ensayo se realiza solamente en los pozos que no son urgentes cuando el pozo si es urgente es decir cuando el pozo tiene una presión significativa para salir a la superficie tengo que tener cuidado a la hora de los punzados y el punzado se realiza con ciertas precauciones ¿sí? eso ya vamos a ver la clase que viene la próxima unidad ¿sí? la próxima unidad que vemos algunas herramientas de producción y además la parte de surgencia natural ahí les voy a comentar un poco como es el tema este de de los punzados cuando el pozo sabemos que es urgente ¿por qué sabemos? porque durante la perforación me di cuenta que el pozo era urgente porque posiblemente tuve que ocupar la BOP o porque posiblemente las presiones eran muy altas entonces ya sé que el pozo es urgente por lo tanto hay que tomar algunos recaudos a la hora de hacer los punzados en cambio si yo sé que el pozo no es urgente hago los punzados y a ver el pozo se va a llenar de fluido pero el fluido no va a salir hasta la superficie ya eso se los voy a mostrar por eso es necesario hacer el pistoneo por lo general el pistoneo en los pozos urgentes no se hace bien entonces como decía una vez que ya están los ensayos realizados es importante decidir con toda la información que yo obtuve de los punzados perdón del ensayo de pistoneo que sistema de producción se acopla mejor al pozo que yo estoy examinando aún así durante la perforación yo ya voy recopilando información y yo ya puedo saber que equipo es el que mejor se va a adaptar pero el ensayo de pozo el ensayo de pistoneo es el que me va a determinar decisivamente que equipo se adapta mejor ¿por qué? porque todavía no lo vemos pero a ver se los voy a comentar ahora directamente vamos a ir casi al final porque existen cinco sistemas de extracción que se utilizan hoy en día en el petróleo seguramente ustedes el que han visto es la famosa cigüeña o guanaco que responde al bombeo mecánico eso es un bombeo mecánico pero no es el único que existe está el PCP el electro sumergible gas lift y la surgencia natural que es el caso excepcional entonces es importante que tengan en cuenta que la información que a mí me dé el ensayo me va a definir qué tipo de sistema de extracción voy a utilizar y una vez decidido se tiene que instalar en lo posible ese sistema de extracción porque digo en lo posible porque hay veces donde la empresa dice no, mira no tenemos plata para instalar este sistema lo único que podemos instalar es un bombeo mecánico así que hace menos cambios pertinentes para que se acomode a un bombeo mecánico bueno hay que hacer cambios de presión de demás y adaptar el pozo para que funcione como bombeo mecánico ¿sí? por ejemplo entonces hay que ver ¿no? hay que ver cuál se adapta mejor esto se lo voy a explicar al final pero si ya estamos se lo explico ahora ¿cómo sé qué sistema de extracción tengo? bueno básicamente los pozos se dividen en dos tipos los pozos urgentes y los pozos no urgentes el pozo urgente es el que vimos en la clase anterior el pozo que tiene mucha presión y que tiene la capacidad de hacer producir al pozo por sí solo no hay que hacer nada entonces en función de esto yo puedo definir los sistemas de extracción que son naturales o artificiales el único sistema de extracción natural que existe es la surgencia natural la surgencia natural se presenta en pozos con mucha presión estática y con mucho contenido de gas el GOR es la relación que existe entre oh perdón lo escribí muy grande y no me quedo espacio perdón emergencia natural y el GOR es la relación que existe entre la cantidad de petróleo perdón la cantidad de gas mala mía la cantidad de gas dividido la cantidad de petróleo o por oil gas dividido la cantidad de oil mientras mayor sea el GOR quiere decir que más contenido de gas tenga la surgencia natural funciona en pozos con mucha presión y con mucha cantidad de gas en algún sistema es natural es decir yo no tengo que hacer nada para que produzca mientras que los demás sistemas son sistemas artificiales esto quiere decir que yo les tengo que dar energía para que produzcan ¿en Argentina no hay surgencia natural? quedan algunos sí, sí quedan algunos quedan algunos ya no tanto ¿por qué? a ver porque el pozo de surgencia natural tiene una particularidad y es que yo al principio lo pongo a producir produce bien pero es como un globo se va desinflando se va desinflando y tarde o temprano pierde la presión ¿sí? entonces primero que nada tengo que tratar de que esa presión la pierda en el mayor tiempo posible es decir que tarde mucho en perderla eso depende de mí de cómo lo pongo a producir el pozo pero tarde o temprano la va a perder y los pozos de surgencia natural terminan evolucionando a sistemas artificiales de bombeo ¿sí? más que nada el bombeo mecánico por eso se ve mucho bombeo mecánico en Argentina ya muchos pozos urgentes no hay pero por ejemplo en Vaca Muerta los pozos de gas son urgentes yo no tengo que hacer nada para que produzca el pozo directamente le instalo unas válvulas de la superficie y el pozo produce perdón los pozos de gas suelen ser urgentes bueno es gas el gas sale por sí solo pero los pozos petroleros de acá de Argentina ya hoy en día muchos urgentes no hay bien como decía el surgente natural es un sistema al que yo no le tengo que dar nada para que produzca simplemente le hago el pozo y produce el resto de los sistemas son sistemas que como la presión del pozo es baja comparado con el surgente natural no tiene la fuerza suficiente como para salir el fluido entonces necesito sí o sí darle o aportarle energía yo tengo que invertir energía para dársela a los pozos y que el pozo me produzca ¿si? y es así que surgen los sistemas artificiales de bombeo el gas lift es el sistema es un sistema de producción que no tiene bomba y que funciona mediante la inyección de gas yo inyecto gas al pozo el gas me aliviana la columna de petróleo y hace que el pozo surja es una especie de surgencia artificial surge gracias a aquello le inyecto gas funciona también en pozos con mucho contenido de gas y con presiones altas pero no tan altas como para ser surgente entonces por lo general los urgentes naturales primero evolucionan a gas lift y una vez que evolucionan a gas lift evolucionan a cualquiera de los otros métodos que vamos a ver a continuación esto es un pantallazo general estos sistemas después cada sistema tiene una unidad como decía cada sistema tiene una unidad que la vamos a ver más adelante no sea un problema vamos a profundizar en cada sistema el volumen mecánico es el sistema artificial por excelencia el más conocido del mundo ¿por qué? porque se ocupan en más del 80% de los pozos mundiales es decir más del 80% de los pozos del mundo tienen este sistema de extracción ¿cuál es? el guanaco la cigüeña no sé cómo le dicen ustedes ¿sí? el balancín el A y B el A y B exactamente el nombre técnico es A y B aparato individual de bombeo ese es el nombre técnico que recibe esos elementos responden al sistema de bombeo mecánico pero eso que vemos nosotros ese A y B ese guanaco no es la bomba ese es el sistema de potencia ese es el sistema de energía que yo le estoy dando a la bomba que está en el fondo para que produzca ¿sí? se trabaja con contrapesos ¿no es cierto? sí, exactamente tiene un motor eléctrico y unos contrapesos eso lo vamos a ver bien en detalle más adelante ¿sí? cuando veamos esta unidad es un sistema eléctrico entonces ahí está la energía es un motor eléctrico por lo tanto me consume a mi corriente me consume energía y esa energía la transforma en movimiento mediante el motor y con los contrapesos tiene un sistema de vía de la manivela y demás y todo ese movimiento se transmite al fondo del pozo para que la bomba produzca ¿bien? en el gas lift ustedes me dirán ¿cuál es la energía que yo le doy? porque no le estoy dando energía no tiene un motor el sistema de gas lift bueno pero tengo que invertir dinero tiempo y energía en tratar el gas para reinyectarlo ¿sí? y al reír inyectarlo ese gas es mi energía es la energía que yo le estoy dando al pozo ¿sí? por eso es un sistema artificial porque yo le doy algo al pozo para que me produzca si se lo dejo de dar deja de producir ¿bien? el sistema de bombeo mecánico es el más usado a nivel mundial porque trabaja en un amplio rango de presiones y en un amplio rango de caudales ¿sí? así que es un sistema bastante bastante versátil digamos ¿sí? después tenemos el sistema PCP ¿sí? el sistema PCP de sus siglas Progressive Cavity Pumping que significa bombeo por cavidades progresivas es un sistema rotacional que la superficie va a tener su motor y con las varillas se desciende toda esta rotación hasta la bomba que está en el fondo el AIB no es rotación el AIB es una bomba que sube y baja mientras que el PCP es una bomba que rota genera cavidades progresivas justamente son cavidades que van subiendo y se utilizan mucho para producir pozos con presiones bajas y petróleos con muy alta viscosidad más que nada son es una herramienta es una bomba utilizada para petróleos muy viscosos ¿ok? es decir imagínense un dulce de leche repostero ¿cómo hago para producir eso con una bomba? bueno utilizo una PCP ya vamos a ver bien cómo funciona más adelante pero es una bomba diseñada para trabajar con esos tipos de petróleo ¿sí? no es muy usada la bomba porque tiene un uso muy particular si el petróleo no es viscoso no me sirve la bomba así que y ya por último las bombas electrosumergibles las bombas electrosumergibles son bombas que tienen su motor eléctrico en el fondo del pozo a diferencia de los demás sistemas pero que yo le tengo que mandar energía eléctrica yo le tengo que mandar una corriente eléctrica a algunos cables hasta el fondo del pozo por lo tanto en la superficie por lo tanto en la superficie yo tengo mi mi transformador mi panel de control y demás cosas con todos los cables correspondientes que obviamente le mandan corriente a la bomba que está en el fondo estas bombas se utilizan cuando yo tengo pozos que producen mucho caudal y más que nada que tienen grandes porcentajes de agua ¿por qué? porque se utiliza mucho para petróleos poco viscosos la PCP para muy viscosos la electro sumergible para petróleos poco viscosos y cuando un petróleo disminuye su viscosidad cuando lo aguachento digamos cuando lo lleno de agua ¿sí? volvemos a lo mismo volvemos al ejemplo dulce leche a mí siempre me gusta comprar los dulce leche porque una me gusta el dulce leche y dos el dulce leche viene en varias viscosidades ¿vieron? tenemos el repostero o sea si lo quiero untar en una tostada en un pan se me va a romper todo el pan porque es durísimo y después tenemos el clásico el repostero perdón o el clásico o el colonial o estos dulces de leche que vienen que son más blanditos son más untables son menos viscosos ¿por qué? porque están más diluidos nada más tienen más leche líquida si yo agarro dulce de leche repostero leche líquida y lo bato un ratito se me volvió clásico ya está bueno al petróleo le pasa lo mismo cuando el petróleo se llena de un fluido ¿sí? que tiene menos viscosidad que él se vuelve menos viscoso el resultado final es de menos viscosidad ¿bien? ¿por qué? porque si hacemos un promedio de las viscosidades me va a dar menos es así de corto y el agua es un fluido que tiene muy poca viscosidad ¿sí? prácticamente no nula pero sí muy poca viscosidad se acerca mucho al cero entonces cuando yo le meto agua al petróleo se vuelve el fluido resultante es son dos fluidos separados tengo agua por un lado y el petróleo por otro pero la mezcla de los dos este fluido combinado es de muy muy baja viscosidad muy baja viscosidad entonces es muy útil para las bombas electro sumergibles las bombas electro sumergibles funcionan de manera similar a las bombas que nosotros podemos llegar a comprar para llenar una pileta o para levantar agua hacia los tanques de agua de las casas ¿sí? son piletas centrífugas son, perdón son bombas tipo centrífugas ¿sí? como funcionan a muy muy alta velocidad es conveniente que el petróleo sea lo menos viscoso posible para evitar que se rompa ¿bien? bien ¿se entendió? los distintos sistemas esto fue un pantallazo esto lo vamos a ver bien en detalle la semana que viene arrancaríamos con su urgencia natural ¿sí? que vamos a ir viendo cada clase un sistema de bombeo en particular ¿les quedó claro? ¿qué me dicen? ¿alguna duda? eh, sí a mí me quedó claro bien ¿los compañeros? sí, sí quedó claro perfecto 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 bien entonces habiendo ya hablado de los sistemas de extracción vamos a hablar un poquito de los equipos ¿sí? a ver repito la maniobra perdón esto no lo terminamos de explicar la la etapa de work cover o la etapa de terminación de pozo que también en inglés se la conoce como work cover la etapa de terminación de pozo culmina o debería culminar con la bajada del sistema de producción ¿por qué digo debería? porque hay muchas veces que esta etapa esta parte de la bajada del sistema de producción no la realiza el equipo de work cover a veces el equipo de work cover realiza los ensayos y después se va y el que llega a instalar el sistema de producción es el equipo de pooling ¿sí? el equipo el equipo de pooling es un equipo que utiliza la empresa dueña de los pozos para poder hacer mantenimiento después durante la etapa de producción una vez que el sistema de producción está instalado se pone en marcha y se la conoce como la puesta en marcha definitiva es decir el pozo de ahora en adelante va a trabajar las 24 horas del día durante los 365 días del año excepto en los momentos en los que hay que hacer algún tipo de ensayo control o mantenimiento preventivo ¿sí? son mantenimientos programados es decir cada cierto tiempo yo sé que el pozo lo tengo que parar hacerle la revisación correspondiente y después ponerlo a producir nuevamente en caso de que pueda si no puede bueno tendré que pararlo y hacer la reparación correspondiente una vez hecho esto una vez puesto en marcha el perdón el el equipo no debería pararse hasta que llegue a su vida útil total es decir si yo tengo calculado que el pozo va a producirme durante 40 años durante esos 40 años el equipo sigue trabajando ¿bien? obviamente como dije para que un equipo trabaje 40 años yo tengo que hacerle un control y un mantenimiento constante si no se me va a terminar rompiendo y lo voy a tener que cambiar que no es lo ideal ¿qué tiempo pasa desde que se perfora hasta que se pone en marcha definitiva digamos y un par de días se termina la perforación y la terminación del pozo tardará menos de una semana bastante menos puede tardar cuatro tres o cuatro días y una vez hecho eso ya está el sistema se instala y se pone a producir más o menos ¿sí? miren por ejemplo en un pozo acá de la zona de Mendoza que se alcanzan profundidades entre los 1500 metros 1600 metros en un pozo de esa longitud se tarda en perforar alrededor de 15 días después unos cinco días de terminación del pozo supongamos siete días ¿sí? 15 y 7 21 días estamos aproximadamente no me confundí 22 días ¿sí? 22 días tardaría el pozo desde que lo empecé a perforar hasta que ya está listo para producir para redondear un mes como un pozo de 1500 metros 1800 ¿verdad? en un mes ya se termina toda la etapa de perforación terminación y el pozo ya está listo para producir más o menos ¿alguna otra duda? no bien bien entonces como les decía ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de equipos ¿por qué? porque hay dos tipos de equipos tres tipos perdón el equipo perforador el equipo de work cover y el equipo de pooling ¿sí? el equipo perforador obviamente es el que va a perforar el equipo de work cover es el que va a terminar el pozo y el equipo de pooling es el que lo suele intervenir cuando el pozo ya está produciendo y hay que hacer alguna reparación algún mantenimiento o algo por el estilo ¿bien? ¿por qué? porque es un equipo más móvil ya lo vamos a ver es un equipo que para moverlo es más fácil que mover un equipo work cover que tiene que traer camiones un montón de cosas ahora vamos viendo cada tipo de equipo yo les voy a comentar más o menos cuáles son las principales diferencias de cada equipo y para qué se usa ¿sí? bien equipo perforador este equipo ya lo hemos estado viendo nosotros ¿sí? el equipo perforador es el que vimos en la unidad número 2 y en realidad en todas las unidades anteriores como está hablando del equipo perforador es el equipo este clásico que tiene una subestructura ¿sí? una torre y un montón de cosas más como todos los generadores que se ven por acá todo el movimiento de camiones y demás todos los los campers donde habita la gente ¿sí? la parte de las piletas todo el sistema de circulación del lodo bueno todos los sistemas que hemos visto el tema es que el equipo workover presenta una similitud bastante importante es más fíjense este es un equipo workover tiene una subestructura tiene una torre tiene la planchada para poder subir las cosas o sea es similar y ustedes miran bueno pero este es más chiquito ¿sí? es verdad pero la imagen que yo les he puesto acá a un equipo perforador es un equipo perforador de creo que 2500 o 3000 HP hay equipos perforadores de 750 HP que son así de chiquitos ¿sí? entonces es cómodo para diferenciarlo bien vamos a hablar de algunas características importantes del equipo perforador el equipo perforador siempre sí o sí va a tener los 5 sistemas que vimos en la unidad número 2 va a tener el sistema de suministro de energía o sistema de potencia el sistema de sarta de perforación es decir tiene trépanos importante ustedes miran bueno pero como vamos a saberlo si el trépanos está dentro del pozo bien buen punto buen punto pero tiene otros sistemas más como el sistema de circulación de lodo el sistema de izaje y el sistema de prevención de surgencias ¿sí? siempre además bueno el tamaño influye ¿por qué? porque el equipo yo no voy a encontrar nunca un equipo WorkCover de 2500 HP ¿se entiende? ¿por qué? porque no necesito sostener tanto peso ¿por qué el equipo perforador viene de 2500 HP por ejemplo que perfora hasta 3000 metros o más? simple porque que a esa profundidad que necesita mucho peso para romper las rocas y para poder sostener ese peso necesito un equipo grande y como el equipo es grande la potencia que necesita va a ser grande en cambio el equipo de WorkCover por más que tenga que llegar a los 3000 metros los portamechas que utiliza son pocos ¿por qué? porque no tiene que romper roca rompe cemento no más y lo único que hace es alisarme las callerías volverlas a su forma original entonces no necesita mucho mucho peso ¿se entiende? entonces los equipos WorkCover por lo general no presentan grandes tamaños cuando los perforadores sí ahora bien como hago para darme cuenta la diferencia entre un WorkCover y un perforador si digamos los dos son de baja potencia ahí sí estoy en un problema primero que nada si bien el equipo perforador puede tener mesa rotary hoy en día la gran mayoría son top drive los equipos de WorkCover nunca son top drive siempre son con mesa rotary entonces ahí hay una diferencia para poder distinguir uno del otro ¿si? el equipo de WorkCover no viene con top drive porque es un gasto innecesario solamente utiliza una mesa rotary entonces ahí hay una diferencia para tener en cuenta ¿si? otra diferencia también a tener en cuenta es que las empresas los nombran distintos a los equipos de WorkCover y a los equipos perforadores ¿si? por ejemplo creo que San Antonio al equipo perforador le ponen una P antes y al equipo de WorkCover le ponen una S antes por ejemplo ¿si? o cosas por el estilo Quintana le pone una Q al equipo perforador y creo que una W al WorkCover antes entonces uno se da cuenta cuál es uno y cuál es otro ¿si? a ver aún así si uno no está en el rubro todavía es muy difícil por nombres distinguir cuál es uno y cuál es otro ¿si? ¿para qué utiliza el equipo perforador? básicamente se utiliza para poder realizar todo lo que tenga que hacer durante la etapa de perforación el equipo perforador va a perforar va a entubar va a cementar va a realizar el perfil de ajo poso abierto ¿si? todo lo que se realiza durante la etapa de perforación que realiza el equipo perforador una vez que el equipo perforador se va y llega el equipo de WorkCover este tiene otras características como dije por lo general es un poquito más chico pero pueden haber equipos perforadores muy parecidos entonces la principal diferencia a tener en cuenta es que por ejemplo si bien tiene una mesa rotary no se ocupa para perforar sino se ocupa para que la sarta gire cuando está haciendo la limpieza y el fresado del pozo ¿si? no ocupan nunca top drive es una buena manera de diferenciarlos y la otra manera importantísima de diferenciarlos es que no tiene sistema de control de sólidos si bien tiene un sistema de circulación chiquito ese sistema de circulación no tiene sistema de control de sólidos puede llegar a tener una zaranda pero nada más no va a tener centrífuga no va a tener desarenadores desarcilladores no tiene un desgasificador y una zaranda como mucho y nada más y además ¿cómo me doy cuenta que un equipo de WorkCover porque tampoco hay tantos camiones la veo pez más chiquita no hay digamos no hay tantas cañerías exactamente no hay tantas cañerías no hay tantos portamechas no tenemos trépanos sino que tenemos fresas no hay tanta gente trabajando en el campo tampoco ¿si? el equipo de WorkCover tiene muy poca gente trabajando un company un jefe de equipo un inyeccionista y tres bocas de pozo y nada más ¿entiendes? no hay geólogos puede haber un soldador pero no es primordial entonces hay menos trailers hay menos gente se nota se nota cuando hay un equipo de WorkCover y no un equipo de de perforación ¿el company man es el jefe de operación ahí? el company man es el representante de la empresa que pone el dinero para hacer el pozo mientras que el jefe de equipo es el jefe del equipo perforador son dos personas nosotros tendríamos perdón nos vamos a ir a la última diapositiva les quiero mostrar algo no se estaría moviendo por alguna extraña razón ahí está vamos a hacer un ya que preguntaron vamos a hacer un gráfico de jerarquías ¿si? el jefe es el company man el company man es el encargado del pozo es el representante de la empresa que pone el dinero como dije para hacer el pozo es decir a ver puede ser company man como puede ser company woman o sea puede ser mujer u hombre no hay problema acá todas las puestas son para mujeres y para hombres no hay no hay distinción en eso como dije por ejemplo si nosotros vemos un pozo que es de YPF la empresa que perfora no es YPF YPF contrata a otra empresa que es la que va a hacer el pozo pero necesita un representante ahí ese es el company man o company woman ¿si? el representante de la empresa que pone el dinero después tenemos por lo general el jefe de equipo el jefe de equipo es el representante de la empresa del equipo perforador por ejemplo YPF es la que hace el pozo y contrata a el perforador Quintana Quintana va a tener su propio jefe de equipo que va a ser el que está a cargo de toda la cuadrilla de trabajo ¿si? y dentro de esa cuadrilla de trabajo tenemos al soldador a los bocas de pozo ¿si? al maquinista al enganchador y al zampista ¿si? el del zampi creo que se escribió así ¿no? bien aún así a ver de acá hay más ramas después tenemos la parte de geología que no depende del jefe de equipo pero va a tener el geólogo también y el equipo de trabajo del geólogo después también tenemos el inyeccionista que por lo general trabaja solo tenemos a la gente de seguridad también tenemos a la gente de medicina hay doctores en el campo que también tienen que responder al company y después todas las empresas de servicio que van llegando la que se menta la que entuba la que hace el perfilaje todos responden al company el company es el jefe ¿si? no hay cargo más alto que el de él dentro de un yacimiento ¿si? obviamente él responde a su vez a gente que está más arriba de él en la jerarquía para llegar a ser company man hacen falta dos cosas o muchísima experiencia o un título universitario exactamente o las dos cosas si tienen las dos cosas mejor pero si para ser company man las empresas por lo general lo que hacen es hacen un proceso de selección de la mayoría de gente universitaria esos universitarios después los meten en una escuela que dura tres años de esos tres años tres meses están en oficinas aprendiendo cosas como si fuese una escuela y de los otros meses de esos tres meses cuatro o cinco se puede extender un poquito seis a veces meses se aprende un montón de cosas se hace un montón de cursos y después se los manda a yacimiento pero siempre estando a cargo de otro company y recién después a los tres años de experiencia en pozo se tiene la posibilidad de acceder a trabajar como company pero solo sin que a uno lo acompañe es decir recién a los tres años a uno le dan un pozo a cargo de los otros tres años anteriores por lo general se trabaja con el mando de otro company que con más experiencia que nos va enseñando cosas o sea la idea es ir aprendiendo mucho vale la experiencia sí, sí a ver la experiencia la experiencia vale vale o sea lo que yo aprendo sentado estudiando no lo voy a aprender haciendo cosas en el campo y al revés en el campo se aprenden cosas que yo sentado en mi casa no las puedo aprender tengo que estar ahí mirando viendo metiendo mano así se aprende más que nada bien el company man vamos a tener un company man en perforación vamos a tener un company man en work cover también por lo general ya después durante la etapa de pooling no se tiene un company man hay un encargado no más pero durante el work cover y durante la perforación hay company man company man perforador company man de work cover no son los mismos son cada 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 equipo digamos trae su company porque no es lo mismo unos años más puede ser company man Lucas ¿cómo? algunos años más puede ser company man vos y yo había quedado para la escuela company man de YPF antes de la pandemia así que estoy esperando los llamados pero porque se cerró todo las escuelas cerraron y no no admitieron gente por el tema de la pandemia pero pero si yo estaba para los servicios de campo de YPF hace falta experiencia y demás pero bueno ustedes en estos casos por ejemplo tal vez al principio no aspirar a company man pero si a jefe de equipo para ser jefe de equipo no hace falta tener ningún título ni nada simplemente haber pasado básicamente por todas estas etapas tal vez la de soldador no porque hace falta matrícula ni la de sampista tampoco pero si haber trabajado boca de pozo maquinista y por qué no un enganchador y bueno con el tiempo y la experiencia ya pueden adquirir el puesto de jefe de equipo ya con 5 o 6 años de experiencia ya se tiene la experiencia suficiente como para poder aspirar a esos cargos porque a ver si bien mientras más experiencia se tenga mejor en un pozo se aprenden las cosas rápido primero que nada y en segundo lugar las operaciones no cambian mucho se dan cuenta que van a tardar haciendo 5 años lo mismo y bueno uno lo aprende por mecánica propia si bien es verdad que cada pozo es un mundo pero son mundos parecidos todos los pozos se asemejan bastante bien el equipo work cover básicamente realiza todo tipo de operaciones que se realizan durante la etapa de terminación del pozo por ejemplo bueno terminación del pozo ensayos de producción que son ensayos de pistoneo que vimos hace unos minutos casing patch esto se utiliza para cuando el casing está roto si el casing a veces se rompe y se coloca otro casing que son unos casing extensibles son de un acero especial que con calor se dilata y se pega al otro casing es como que le pongo un parche al case por eso se llama case in patch porque es un parche podemos hacer limpieza de los punzados podemos hacer fresado para poder limpiar los punzados también y para poder limpiar todo el cemento básicamente tapas perdón todo este tipo de operaciones que requieren un equipo mayor al equipo de puli ¿por qué digo esto? porque el equipo de puli es ese este equipo yo ahora les comento esperen que haya una duda pero ahora les comento bien que pasa con el equipo de puli si el equipo de puli tiene peine y tiene piso de enganche si 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 nada más que en esta foto no se ve pero si si lo tiene lo tiene arriba tiene un pequeño piso de enganche para poder trabajar porque si no acá también hay que meter tubings varillas y demás y a veces es medio complicado engancharlo entonces en estos casos si si se tiene un un peine de enganche en el equipo de puli no fíjense el equipo de puli es esto que viene acá si el equipo de puli es un sistema simple que por lo general viene montado en la parte trasera de unos camiones entonces eso ya le da mucha más movilidad que al resto de los equipos y fíjense que no hay nadie más en el campo está el camión ahí hay un camión de agua por la duda los cuatro bocas de pozo y nada más el equipo quedaron exactamente vieron lo que es esto no tiene grandes instalaciones ni nada ¿por qué? porque no hace falta que sea grande porque no tiene mesa rotary ¿por qué? porque el equipo de puli solamente se utiliza para meter y sacar cosas al pozo nada más no hace falta que den vueltas las cosas se meten y se sacan y ya está ¿sí? tiene un sistema de potencias sub ¿y el tema de ¿sí? ¿loca? ¿el tema de lo que de cañería todo eso mientras se está perforando se van haciendo o cómo es eso? el tema de ah estas cañerías se refiere a usted o sea las cañerías de transporte ¿sería? claro las cañerías de transporte exacto sí, sí se trabaja en conjunto se trabaja en conjunto porque a ver imagínense que yo termino el pozo ya estaré listo para producir y digo ah para ahora no hicimos las cañerías para llevarnos a la batería que está como a 10 kilómetros y eso lo tendría que haber pensado antes porque ahora como si los pozos están cerca y hay un grupo grande de pozos la tirada de cañerías suele ser corta porque se tira a unos manos y por eso lo vamos a ver más adelante se tira como unos centros de recolección y esos centros de recolección ya tienen cañerías que van a la batería cuando un pozo está muy alejado y la instalación de cañerías para el transporte es significativa necesito instalar mucho mucho aparato o sea mucha cañería por lo general lo primero que se hace es poner a producir el pozo a un tanquecito que tiene ahí al lado y bueno voy y busco el fluido con camión las veces que te va a ir en el día hasta que termine toda la la operación de instalar cañerías pero por lo general ese proyecto se va haciendo en paralelo a la perforación del pozo o a la perforación del grupo de pozos son partes de la empresa que funcionan distintas por ejemplo YPF no es la misma la YPF que hace pozo que la YPF que luego se encarga de hacer los proyectos de expansión y de producción son dos empresas si bien son la misma son dos empresas distintas a ver a mi esto siempre me gusta compararlo con Google tenemos YouTube tenemos Gmail tenemos Google Maps tenemos no solo son aplicaciones distintas sino que la empresa está dividida por dentro y hay una parte de la empresa que se encarga de YouTube y hay otra parte de la empresa que se encarga de Gmail y de Google Maps entre ellas tienen comunicación si por supuesto pero cada una tiene su presupuesto aparte cada una tiene su independencia económica cada una bien en YPF pasa lo mismo hay una YPF encargada de los pozos de perforar y otra YPF encargada de la producción entre ellas tienen contacto planean hacer proyectos en conjunto pero funcionan con capitales distintos funcionan con gerencias distintas y entonces entre ellas coordinan los proyectos y se encargan de poner todo digamos en acuerdo y hacerlo en paralelo lo posible esto es muy común con las empresas grandes se van a encontrar que las empresas están divididas como en gerencias y que cada gerencia tiene su independencia económica se manejan distintos se piden cosas entre ellos y demás bien ¿quedó más o menos? si lo que entendí perfecto bien bueno entonces el equipo de pulir es esto no tiene gran cosa tiene un sistema de elevación y nada más necesitamos que tenga sistema que pueda levantar tiene un sistema de izaje que el resto de los sistemas han desaparecido y ya no tiene mesa rotary ya no va a tener sarta de perforación ya no va ni determinación tampoco no tiene sistema de circulación de fluido nada no tiene nada tiene un sistema de izaje nada más ni BOP nada así como lo ven por lo tanto la única función que puede llegar a cumplir es la de sacar y meter cosas al pozo ¿qué cosas puede hacer entonces? puede hacer un cambio de bombas por ejemplo de profundidad puede hacer un cambio de tubing puede hacer un cambio de herramientas que tengo al interior del pozo y además puede aplicar pescas es decir si se me rompió alguna varilla puede ir a pesca si se me rompió algún tubing puede ir a la pesca del tubing y básicamente eso es lo que hace el equipo de pooling básicamente se utiliza para hacer mantenimiento durante la etapa de producción es decir el pozo ya está produciendo yo tengo que aplicar cierta digamos tengo que hacer algún cambio mantenimiento etc ese cambio mantenimiento o lo que fuere lo hago con el equipo de pool ¿si? bien ¿alguna duda de esto? yo de mi parte no no sé los demás ¿los demás? no Lucas no Lucas ninguna duda ¿lo bien? les estaba preguntando y me había silenciado el micrófono porque habían golpeado la puerta junto no me no me había dado cuenta bien bien gente entonces miren esto ya lo vimos habíamos dado una pequeña introducción al sistema de extracción que lo estuvimos viendo eran estos cinco que íbamos a ir viendo con el con el tiempo ¿si? ya vamos a arrancar la semana que viene deberíamos ver algunas herramientas de producción y el sistema de surgencia natural y ahí en adelante arrancar con todos los sistemas de extracción que el que más nos va a llevar tiempo es el sistema de extracción de bombeo mecánico porque es un sistema largo hay que analizar hay que analizar muchas muchas cosas ensayos y demás y bueno ya con eso con eso estaremos por el día de hoy no sé si alguno tiene alguna duda algo que quisiera preguntar yo no Lucas ya pregunté todo lo que bien bien perfecto yo tampoco muchas gracias Lucas bien buenísimo entonces si no hay nada más para para preguntarnos estaríamos viendo la semana que viene gente bueno perfecto gracias Lucas muchas gracias curso buen fin de semana para todos gracias igualmente que anden bien chau chau buen fin de a todos buen fin de chau 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 chau